Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Higari ¡No te pierdas delisiones! ¡No te pierdas delisiones! ¡No te pierdas delaya con el abono de tres horas! ¡No te pierdas con tu ás noces! ¡Hey, hey! ¡Higari, hey, hey! ¡Higari! ¡Higari, wow! ¡Suscríbete! 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 La Buca de Diezá. Coméntame, coméntame. Díganle, díganle. ¡Solvi! Díganle. 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 Coméntame, coméntame, dígane, dígane. Dígane, 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 dígane. Dígane, dígane. Coméntale, coméntale, dígane, dígane. Dígane, dígane. ¡Cóntala! ¡Cóntala! ¡Dígana! ¡Dígana! ¡Que se quita de ahí! ¡Una de aquí tenemos rengue! ¡Vaya tira! ¡Cóntale! ¡Cóntale! ¡Díganle! ¡Díganle! ¡Cóntale! ¡Cóntale! ¡Díganle! ¡Díganle! ¡No te quita de aquí! ¡Díganle! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, que es muy fácil, hay que darle al botoncito, para la derecha o para la izquierda. Coméntale, coméntale. Dígale, dígale. Yo todo digo, yo todo digo. La boca vieja, la boca vieja. ¿Qué pasa conmigo? ¡Qué pasa conmigo! ¡Qué pasa conmigo! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Fabrio! 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 Buenas tardes, Antonio, Antonio, buenas tardes, mi escuchi, mi escuchi. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya te mandaré cosas mañana Ya te mandaré cosas mañana Hasta la próxima Buenas noches, corazón en España Dicenme, dalam Avó Tu quieres producer ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!